Los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas informaron en una rueda de prensa sobre las actividades que se realizará por el feriado del 10 de agosto. El plan de seguridad vial está coordinado y articulado con las diferentes instancias de gobierno y de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, el plan operativo está vinculado con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos, con la Agencia Nacional de Tránsito, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. En ese contexto, lo que cabe indicar es que, de presentarse cualquier eventualidad en los tramos viales por donde transite la ciudadanía, estamos prestos a dar inmediata atención para esto se han ubicado en sitios estratégicos las maquinarias a lo largo y ancho de las vías del país. De aquí, en los sitios de destinos turísticos que tengan hacia Pichincha, que se puedan ir hacia Sucumbíos, Orellana, hacia Pastaza, las vías están completamente habilitadas y no tenemos ningún problema de tránsito. Su principal responsabilidad es brindar seguridad a los usuarios de las principales carreteras de entrada a NAPO. Para este feriado tenemos listas los 11 equipos pesados en diferentes puntos que los tenemos a disposición en caso de que en este feriado susciten eventos adversos en la vía. La maquinaria va a ser en el sector de la ye de Baeza, en nuestro campamento que tenemos allá en Baeza. También tendremos maquinaria lista en la ye de Narupa, que es también conocido como kilómetro 24, que esta maquinaria atenderíamos cualquier evento que se suscite en la vía a lollín Loreto. Y maquinaria aquí en el Tena, en caso de que haya algún evento que se produzca en el sector de Archidona. El subsecretario también manifestó sobre las últimas gestiones que se han realizado ante el Ministerio para poder conseguir presupuesto y dar atención a los sectores críticos en los tramos Tenaquito, Tena Coca Laguagrio y Tena Puyo. ALI TV, la Televisión Pública de NAPO.